El que no estuvo conmigo cuando lloré y nunca me dio su mano y la necesité Que hoy no quiera celebrar conmigo, que hoy no quiera disfrutar conmigo Cero coro, el que no estuvo conmigo en las malas, cero coro, sabiendo que tal vez yo lo necesitaba Cero coro, el que pensaba que mi vida había acabado, cero coro, el que decía que yo ya estaba frustrado Cero coro, eso sensiado que alguna vez me negaron, cero coro, cariño falso que a veces me rechazaron Cero coro, mujer mala que nunca me dio su amor, cero coro, amigos falsos que me causaron dolor Cero coro, mucha fuerza que a mi gente me cerró, cero coro, necesitando y me decían que no Cero coro, la demagogia que siempre me maltrató, cero coro, ellos pa'lante y ellos decían que no Cero coro Alex Pérez, le puse el 1RM al mambo, durísimo La banda gorda Durísimo Tito Peña Esperamos la bajadita Cero coro, el que no tuvo conmigo en las malas, cero coro, sabiendo que tal vez yo lo necesitaba Cero coro, el que pensaba que mi vida había acabado, cero coro, el que decía que yo ya estaba frustrado Cero coro, eso sensiado que alguna vez me negaron, cero coro, cariño falso que a veces me rechazaron Cero coro, mujer mala que nunca me dio su amor, cero coro, amigos falsos que me causaron dolor Cero coro La banda gorda Durísimo Cachimboa Cero coro Cero coro Gracias por ver el video.